El novio salió Ahorita el novio se viste y la novia también El novio salió Ahorita el novio salió Ya lista Solo esperando que salga la novia Y aquí está toda la comida Ya bueno no toda Pero parte de la comida Que ya han preparado El manjar Y aquí está la princesa esperando que salga su mami Cocinando Que tienen por acá Bueno aunque lo no lleve Estamos haciendo costillas Bueno por aquí habemos mucho que nos encanta la carne Miren que delicia I'm sorry novia Yo sé que tú vas a comer nada más zanahoria Lechuga No Pero aquí está ¿Cuál es tu nombre? Cristian Cristian Bueno aquí está este tremendo cocinero Habemos mucho carnívoro aquí Ah no a mí me encanta la carne Yo le ayudo un poco Bueno vamos a ver por allí Gracias Los papás del novio Yo le ayudo un poco 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 Yo le ayudo un poco